Más de 300 jóvenes de entre 10 y 13 años de los colegios de la ciudad han participado en una cita organizada por la Diputación Provincial de Málaga en la que se aproximaron al cajón flamenco con motivo de los actos organizados por el Día Internacional del Flamenco. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de 101 Televisión Ronda. Estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. Una vecina de Cortes de la Frontera ha sido premiada con 11 millones de euros en el sorteo 11 del 11 de la 11. Hoy conocemos a Serón Energía, que es una empresa que ofrece asesoramiento energético integral a particulares y empresas. Este fin de semana se han presentado dos libros en el convento de Santo Domingo. Se trata de las obras El sonido del silencio de Julio Peces y Secretos empolvados de Teresa Floro. La Plaza del Socorro de nuestra ciudad ha contado hoy con la presencia de más de 300 escolares de entre 10 y 13 años de los colegios de la ciudad, en una cita organizada por la Diputación en la que se aproximaron al cajón flamenco con motivo de los actos organizados por el Día Internacional de Flamenco, que será el 16 de noviembre. Mañana a las 6 se desarrollará un flashmob en el Tajo de Ronda a cargo de las Academias Flamencas, Flamencos, Paqui Luna y B de Danza. Las piernas que no nos molesten y casi medio culete fuera de él, ¿vale? La espalda recta, que si no luego nos duele. Vale, al grave, vamos a ir con la palma de la mano y la mano siempre relajada, ¿vale? Si nos tensamos, el cajón no suena. Tiene que ser la mano relajada. Y en el centro. Ahí. Muy bien, muy bien. Esa es la mecánica. Con una sola mano. No, 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 no escucha los vecinos, ¿eh? De la parte más arriba. Muy bien. Bueno, pues voy a dejar con Carlos que vaya a entrar. Esa es la frecuencia que tenéis que tener todo el rato. Una pregunta. A ver, aquí me la puede resolver. Este instrumento, ¿de dónde viene? ¿De dónde es originario? A ver, a ver, a ver, por orden. ¿De dónde? Del flamenco. Del flamenco, claramente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cajo. ¿O cómo? Cajo. ¿Otra vez? Cajo. Pues mira, realmente este instrumento vino de un sitio muy lejano. Vino de Perú. Lo trajo Paco de Lucía hace 40 años. Antes no existía en España este instrumento. Es un instrumento peruano. Pero bueno, se incorporó al flamenco y ya es parte de nuestra cultura. Y sobre todo ya se ha hecho muy andaluz, ¿no? Es un instrumento que nos da la posibilidad de que vaya a tener un acercamiento al ritmo. Entonces, yo quería primero escucharos, antes de contaros más cosas, cómo suena arriba el cajón. ¿Cuánto sale? Cuatro. Cuatro tiempos es lo que tienen los tangos. Vamos a hacer los pies y contamos. Venga, vamos a hacerlo y cuando diga, vamos a cerrar, al siguiente quitamos el cuatro. ¿Vale? Vámonos. Eso es. Eso es. Así que te lo vamos a hacer. Un, dos, tres. Uy. Me caí. El huequito se deja solo. Vamos a cerrar en la siguiente. Eso sí. El ole está. Vamos a ver si conseguimos el silencio en el cuatro. A la siguiente vamos a cerrar. Eso sí. Vámonos. A la siguiente vamos a cerrar. Todavía no. Ahora. Y dice. Muy bien. Un aplauso para vosotros. Bien. Eso es. Estamos celebrando ahora, esta semana, pues actividades con motivo del Día Internacional de Flamenco que se conmemora el 16 de noviembre. Coincidiendo con la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad declarada por la UNESCO. Y en esta edición, este año, hemos tirado la casa por la ventana y estamos realizando en la provincia de Málaga un total de 102 talleres educativos. En los colegios de la provincia, en colegios de infantil, de primaria y de secundaria. Acercando a los escolares, a nuestros alumnos, pues algo tan nuestro como es el flamenco. Para que conozcan desde la raíz y sepan y comprender, entender y volverse unos apasionados del flamenco. Concretamente, aquí en Ronda lo que estamos haciendo es una cajonada flamenca, donde 100 cajones van a sonar al unísono. En total hay tres fases donde van rotando los alumnos de diferentes colegios de aquí, de Ronda. Y con ello, pues lo que pretendemos es que aprendan a tocar la percusión. Porque es algo que parece muy básico, como que todo el mundo sabe tocar el cajón, pero cuando se sube encima de un cajón no es tan fácil como parecía. Entonces estamos intentando que hoy aprendan ritmos básicos del flamenco y se aficionen a este bien tan preciado de nuestra tierra como es el flamenco. Desde la Diputación de Málaga vamos a seguir apostando por el flamenco y por llevar este tipo de talleres a toda la provincia y a todos los escolares. Por supuesto, quiero agradecer al diputado que nos acompaña hoy y a Diputación de Málaga, que ha organizado esta cajonada aquí en Ronda, en nuestra ciudad, en la que están participando casi todos los colegios de primaria de Ronda. En total son 270 niños los que están hoy aquí, que como bien ha mencionado antes el diputado, pues se están dividiendo en tres pases. El siguiente pase, que va a tener lugar, va a ser a las 12, y como digo, pues participan casi 100 niños en cada pase. Es fundamental para nosotros también llevar el flamenco en esta semana en la que conmemoramos el día 16, el Día Internacional del Flamenco. Es fundamental también que llevemos esta actividad a los escolares, que puedan ellos también desde pequeñitos apreciar el mundo del flamenco a través de la caja, el de los cajones y del ritmo. Vayan aprendiendo ya esos graves, esos agudos y bueno, agradecer una vez más a Diputación por esta magnífica iniciativa que estamos celebrando aquí en la Plaza del Socorro para que todo el que pase por aquí después también pueda disfrutar de esta actividad y ver cómo los niños, pues la verdad, se están divirtiendo y están pasando una mañana buenísima. El concejal socialista Álvaro Bautista ha anunciado hoy en la Fuente de los Ocho Caños la próxima moción que van a presentar en el Pleno del Ayuntamiento de Ronda por parte del Grupo Municipal Socialista, referente a facilitar los aparcamientos a los vecinos después de haber mantenido reuniones con ellos. Nos referimos al Barrio de Padre Jesús. ¿Por qué os hemos citado hoy aquí? Pues para explicaros una de las mociones que los concejales y concejala del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Ronda la presentamos en el último Pleno y es referente al aparcamiento del barrio donde estamos de Padre Jesús. Es un barrio con una idiosincrasia cultural, artística y religiosa indudable. Probablemente muy pocos barrios de nuestro país tengan esta idiosincrasia tan peculiar. Pues nosotros los concejales y concejalas del Grupo Socialista que el 28 de mayo nos pusieron en el Ayuntamiento para atender las demandas de los vecinos y solucionarles o dar posibles soluciones a sus problemas nos convocaron aquí para contarnos el problema de movilidad que tienen los vecinos y vecinas del barrio de Padre Jesús. Y es referente al aparcamiento. Ante la escasez o el escaso éxito del plan de movilidad que tenemos en la ciudad de Ronda y la saturación del centro de estos aparcamientos, los vecinos y vecinas del barrio de Padre Jesús no pueden aparcar en el sitio donde residen. Y eso se da en muy pocas zonas. Así que nosotros los concejales y concejalas del Grupo Socialista lo que presentamos es una propuesta de estudio y viabilidad de la exclusividad de aparcamiento para los vecinos y vecinas de este barrio. Exclusividad que no es solo en este barrio sino que ya en otras zonas de nuestra ciudad se dan atendiendo a las peculiaridades y características de los barrios. Nuestra sorpresa fue cuando en una actitud pueril, infantil, en un problema detectado y yo creo que visto por todo, el Grupo Popular votó en contra sin ningún tipo de discusión de la moción. Entiendo que a nosotros, los rondeños y las rondeñas, nos pusieron en los sillones para resolver y dar solución a los problemas que ellos tienen aquí en Ronda. Y este es uno de ellos y por eso lo llevamos al Pleno aunque desafortunadamente con el voto en contra del Partido Popular nos salió adelante. Entiendo o entendemos que tendrán que terminar por dar una solución porque es inaceptable la situación de los vecinos y vecinas de este barrio en comparación con otras zonas de Ronda. Acerón Energía es una empresa que ofrece asesoramiento energético integral a particulares y empresas. Su objetivo es ofrecer la energía justa a cada familia y empresa y para ello buscan entre las diferentes suministradoras las que ofrecen el mejor rendimiento del mercado. También adaptan las instalaciones en base a las necesidades reales de cada caso. Bueno, yo en un principio ahora mismo lo que hay que coger es un plan estable o ponerse en un mercado regulado. Aunque está la gente con el boom de que va a subir la luz, que va a subir la luz, de momento se está estabilizando, incluso está un poquito más baja. Pero yo el consejo que le doy es o que coja un plan estable de 24 horas al mismo precio a ser posible por debajo de 0.15 y después pues un mercado regulado. Un mercado regulado lo único que le va a venir tres periodos. No va a ser un periodo solo para las 24 horas, sino el P1 le vendrá un poquito más alto. También tienen que mirar qué consumo tiene y dónde lo tiene. Entonces todo eso, vamos, todo eso se lo podemos hacer de acerón y sin compromiso y sin ningún coste ninguno. En una pyme, por ejemplo, pasando de 15.1, 15 kilovatios, automáticamente se cambia a una 3.0. No estamos en una 2.0 que es lo de residencial normalmente que tiene las viviendas. Entonces ahí sí hay más ahorro y se puede luchar más por el cliente. En el tema de residencial, pues eso es lo que nos toca a cada uno. Así que lo que tenemos que mirar siempre es cuánto gasto en el P3 o cuánto gasto en el P2 o en el P1. Y se le puede hacer un estudio para ver qué compañía le puede dar servicio y que se ahorre. Pero nosotros miramos el consumo que tiene del año y dónde tiene las puntas. Entonces con eso le valoramos y hacemos un estudio y es totalmente gratuito. Y en el tema de pyme exactamente igual. Ahora estamos metiendo mucho los contadores fiscales porque el contador fiscal le va a decir exactamente lo que ha consumido. No es que viene una estimada o en el P1 le viene lo que tenía que ver, le venía en el P6. Entonces a ver si me entiende. Todo eso lo valoramos con un contador fiscal y se lo montamos nosotros y se lo llevamos nosotros. Ahora mismo la que mejor puede ir puede ser ahora mismo en precio Iberdrola. Sorprendente, ¿no? Iberdrola parece como que tiene precios altos y ahora me dice que... Para el tema de residencial. Para el residencial, ¿no? Pero claro, hay que mirar también dónde tengo el consumo. Porque, por ejemplo, si tienes un consumo muy elevado en el P3, Iberdrola te va a cobrar todos los periodos iguales. Entonces hay que valorarlo. Cada cliente o cada suministro es algo diferente. No siempre son todo lo mismo. Mucha gente se piensa que, no, es que yo me la apuesto a 0.12, me la apuesto a 0.10, me la apuesto a 0.15. Pero, ¿y la potencia? Y a mí me entiende que las compañías juegan un poquito con esto. Y además, ¿cuánto ven eso? O sea, no hay un... así en promedio de... Por ejemplo, un particular que llegue con una factura, no sé, de ciento y pico de euros. Algunos se pueden ahorrar 20 euros, otros ahorran 8, otros se ahorran 30. Y en empresas no hablamos porque eso ya puede ser... En empresas ya es otro mundo. Y lo suyo es, o se viene a Cerón o se viene a una asesoría energética. Podemos que a nosotros nos puede mandar por WhatsApp, nos puede mandar por correo, nos puede mandar lo que quiera. Nos puede llamar y le damos toda la información que necesite y le decimos qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Que monte fotovoltaica. Monte fotovoltaica para su casa. Pero que la monten bien. Que se asesoren, que... O si tienen dudas, también que nos llamen. Pero una fotovoltaica bien montada, quiere decir, adecuada al suministro que tiene, le va a ser factible. Si lo monta simplemente por montarle, monta placa y no sabe ni lo que está montando, al final no le vale para nada. No le vale para nada. Y le cuesta el dinero. Este fin de semana se han presentado dos libros en el convento de Santo Domingo. Se trata de las obras El sonido del silencio de Julio Peces y Secretos empolvados de Teresa Floro. Peces ha recordado cómo coincidió con Teresa Floro y ambos han decidido poner en común la apuesta de largo de estas obras. El sonido del silencio habla de un cantante que pierde la voz en la cima de su carrera y conoce a una chica que acaba de perder el oído en un accidente. La relación de ambos es el eje central de la novela. Por otro lado, Teresa Floro ha hablado de su poemario, agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento de Ronda para la presentación conjunta de los libros. Bueno, tenemos una conexión bastante especial con Ronda. Mi compañera Teresa, con quien vengo hoy a presentar también su obra, ella y yo nos conocimos viniendo a Ronda. Yo actuaba con un compañero actor, Luis Mariano López, que está sentado aquí, y actuábamos en el teatro, Vicente Espinel. Y viniendo desde Estepona, yo soy de allí, con Teresa nos conocimos, durante el viaje empezamos a hablar y descubrimos que los dos escribíamos. Y eso fue como hace un año y medio y bueno, pues ahora, año y medio después, estamos aquí decidiendo presentar nuestras obras aquí en Ronda. Desconozco, perdóname, ¿es tu primera obra? No, 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 es mi sexta obra. Lo que pasa es que es la primera, digamos, donde cambia un poco el registro, porque yo empecé escribiendo, cuando era adolescente, novelas de tipo juvenil. Una saga de aventuras, de tipo distópico, al estilo de los Juegos del Hambre, un poco en esa línea. Pero ya hace algunos años, pues quise cambiar un poco de registro, ya había cambiado yo mismo, o sea, como el tipo de novelas que leía, el tipo de historias que quería contar. Y esta novela, pues es la primera en la que cambio un poco ese registro y hago una novela más adulta, más centrada en el drama, en la relación de los dos personajes y cómo van evolucionando a lo largo de la trama. Para el que no sepa de qué va la trama, tampoco sin adelantar mucho, pero sin reventarla, ¿verdad?, sin hacer spoiler, ¿de qué va la novela? Pues la trama gira en torno a la relación entre dos personajes. Un cantante que, estando en el mejor momento de su carrera, en el momento de la cumbre de su fama, pierde de repente la voz en un incidente, con lo cual entra en una terrible depresión y siente que lo ha perdido todo. Y conoce a la otra protagonista de la novela, que es una chica que recientemente ha perdido el oído en un accidente de buceo. Y va sobre la relación que surge entre ellos, la comunicación que surge entre ellos y aborda ciertos temas como la depresión, la ansiedad, la soledad. Y un poco aceptar las situaciones y las desgracias a veces que nos depara la vida y cómo hacerles frente y superarlas. ¿Cómo afrontarlas? ¿Aquí en Ronda se puede comprar en algún sitio, en alguna librería? Sí, aquí en Ronda se puede adquirir en la librería La Rondeña y luego aparte, si no por internet, pues a través de Amazon o en las principales librerías como La Casa del Libro, El Corte Inglés. A través de internet se puede adquirir. Sí, te hemos visto actuar también recientemente, ¿no? Aquí en Ronda, o sea, que estás afincado, que te gusta venir a Ronda habitualmente. Sí, así es. De hecho, un dato que no conoce mucha gente es que yo, aunque mi biografía suele poner que nací en Estepona, porque soy de allí de toda la vida y me crié allí, en realidad yo nací en Ronda por una casualidad, porque estaban de paso mis padres, así que realmente soy rondeño de nacimiento. Que quién no ha vivido un desengaño amoroso, o quién no ha vivido un deseo sexual hacia una persona que no le corresponde, o quién no ha vivido un deseo no solamente no correspondido, sino una persona que está comprometida con otra persona y, sin embargo, le gusta a esa persona. Se dan muchas circunstancias en la vida que al final no queda otra que guardar esos secretos hacia la tumba o guardar esos secretos que cuentan una amiga o un amigo. De eso va el libro. Por otra parte, trata dos aspectos muy diferentes. Uno es el deseo sexual y la sensualidad, que es el hecho de estar vivo, y por otro lado, la muerte, la muerte que ya es la nada, que ya se acabó, se acabó todo. Y al mismo tiempo, también habla de esa superficialidad que hay en la actualidad que vivimos, donde el sexo y la sensualidad se ve como algo efímero, y no se da esa trascendencia que realmente tiene y que realmente nos da una alegría, una felicidad en nuestra vida, una realización personal. Y en contrapunto con lo que existía antes de esa represión sexual malentendida. ¿Es tu primer libro? ¿Has hecho alguno más? ¿Cómo iniciaste en el mundo de la escritura? Yo escribo desde que era pequeña. Siempre he escrito para mí. Siempre me ha dado mucho pudor por los temas que toco, que muchas veces son muy íntimos. Entonces, de alguna manera, acabo de salir del almario en el sentido de que ahora puedo mostrarle al mundo esos detalles que he contado anteriormente, de que a todo el mundo le pasa, pero realmente en público nadie habla. Por otro lado, sí que he participado ya en muchas ocasiones en cantologías poéticas, recitales poéticos, y tenemos un grupo poético de Estepona desde hace un año, donde presentamos libros y hacemos micrófonos abiertos de poesía, y que vienen escritores nacionales e internacionales. Nos recongregamos en Estepona, incluso hemos llegado a superar el centenar de personas en una plaza pública. Te iba a preguntar, ¿el tema del libro se puede conseguir en librerías, en plataformas digitales? Sí, de momento están en las librerías, por ejemplo, en Ronda se puede conseguir en la librería rondeña. Depende también de las librerías que tenemos puntos de venta en diferentes localidades de la Costa del Sol, y también se puede conseguir próximamente en Amazon. ¿Y cómo se ha dado por venir a presentarlo aquí a Ronda? Siempre me ha gustado Ronda, me ha encantado, me ha maravillado, y yo sé de primera mano que se mueve culturalmente muchísimo, y que por parte de los vecinos de Ronda y de los visitantes hay mucho interés cultural. El pasado viernes, Benalauri acogió las quintas Jornadas de Innovación Rural Diálogos para Repolval, una propuesta dirigida a la ciudadanía rural en general y a las personas interesadas en abordar el problema de la despoblación en el Valle del Genal, la serranía de Ronda y otras regiones rurales en España. Las quintas Jornadas de Innovación Rural Diálogos para Repoblar contaron con la participación de José Antonio Castillo Rodríguez, geógrafo, y con el presidente del Instituto de Estudios de Ronda y su Serranía, que trató la paradoja del desarrollo en el Valle del Genal. Están transcurriendo ya las quintas Jornadas de Innovación Rural Diálogos para Repoblar, ya ha finalizado la primera mesa donde expertos del terreno nos han hablado de las posibles soluciones y vías y nos han dado pistas de por dónde podemos ir para repoblar, y ahora mismo se está celebrando una mesa con alcaldes del Bajo Valle del Genal, donde cada uno está exponiendo su visión para la repoblación y las posibles soluciones y estrategias. Algo que está saliendo mucho es que todos tienen la intención de remar para el mismo barco y de tener compromiso con nuestro territorio de manera conjunta, independientemente del partido político al que pertenezcan. La última mesa va a transcurrir dentro de 15-20 minutos y son tres personas jóvenes que han emprendido en el mundo rural y vienen a dar mensajes de esperanza a los jóvenes del Instituto Valle del Genal para que ellos sean fuente de motivación y si algún día quieren emprender dentro del valle que sepan que se puede y que aunque hay dificultades se puede vivir bien en nuestra zona. Hay alrededor de unas 40 personas en la jornada, de entidades, también han venido jóvenes interesados en quedarse en nuestro valle, de ayuntamientos y medios de comunicación. El tiempo previsto para mañana en la serranía de ronda es de cielos despejados. Las temperaturas se mantienen. La máxima será de 25 grados y la mínima de 12. El viento soplará a una velocidad de 7 kilómetros por hora y la humedad relativa del aire es del 0%. Ya saben que pueden seguir informados en 101televisión, 101televisión.es y en nuestras redes sociales. Hoy martes 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que afecta a más de 2.900.000 pacientes en España, que corresponde a una prevalencia del 8,7 de las personas que tienen entre 20 y 79 años. Ante esto, la Fundación Diabetes Cero ha realizado este vídeo. Con ello nos quedamos. Muy buenas noches. Muy buenas Javier Villa. Muy buenas Laura Sánchez. Hoy me toca a mí. Hoy me toca a mí entrevistarte a ti. Vale. Vamos a empezar. Me gustaría que nos contara o que me definieras en tres palabras que es para ti la diabetes. ¿La diabetes para mí es control? Una. Paciencia. Dos. Ay. Y lo vamos a decir en modo positivo. Un aprendizaje continuo. Ay, ya no sé, ya somos de tres palabras. Un aprendizaje. Bueno, aprendizaje. Control, paciencia y aprendizaje. Cuéntame qué es un DT3. Un DT3 es, en este caso, la mayoría somos padres y madres, que vivimos con la diabetes en tercera persona. Yo creo que hay veces que lo pasamos peor que vosotros, que la tenéis en primera persona. Y nos hacemos muchas preguntas y siempre nos estamos cuestionando que sí lo hacemos bien. Hola, Miguel Ángel. Hola. Choca. ¿Y desde cuándo tienes diabetes, Miguel Ángel? Desde los seis años. ¿Desde los seis años? ¿Hace dos? Dos años. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque hacía mucho pepí y bebía mucha agua. Y por las noches es que no podía dormir. ¿Crees que habrá una solución dentro de diez años? Yo confío en que sí. Yo tengo 42 ahora mismo y confío que en mi década de los 40 voy a tener diabetes, pero en mi década de los 50 confío en que no vaya a tener diabetes. Aunque mi diabetes vaya a ser algo anecdótico en mi vida. ¿Y tu mamá y tu papá se asustan mucho cuando te pita? No. No tanto. Porque ya están acostumbrados, yo estoy acostumbrado y nosotros miramos y depende de lo que tenga. Porque es que yo ya sé, yo ya sé, pues yo me lo controlo solito.